En el barrio Camilo Torres de Codasi fue asesinado a tiros alias Mano Rojas. El hecho se presentó la noche de este miércoles en el barrio Camilo Torres cuando la víctima que fue identificada como Luis Miguel Nobles Fuentes, según las autoridades, se encontraba en vía pública del lugar en mención, cuando fue abordado por sujetos desconocidos quienes sin mediar palabras le dispararon y posteriormente huyeron del lugar. El cuerpo de alias Mano Roja o Luis Miguel quedó tendido en una polvorienta calle hasta donde llegaron sus familiares, quienes a gritos pedían justicia. El ahora fallecido se desempeñaba en labores de la fabricación de ladrillos. Los móviles y autores del crimen están siendo investigados por las autoridades. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.